El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, convocó a los diputados a una sesión extraordinaria este pasado domingo 29 de marzo, día en el que se vencía el plazo del estado de excepción que impedía a los salvadoreños gozar de sus derechos constitucionales durante el periodo de cumplimiento de la cuarentena domiciliar. Aquí estamos presentes los diputados del Partido de Concentración Nacional para afirmar que este día venimos dispuestos a dar nuestros votos para que continúe ese régimen de restricciones que ha permitido el gobierno, que esta pandemia que en otros lugares ha sido desastrosa, aquí gracias a Dios sean pocos los casos, que no tengamos ninguna muerte y que no se siga esto propagando. Y por las medidas de excepción nadie ha muerto, nadie ha asesinado, ahorita no hay nada que demuestre ha sido exitosa, claro con algunos casos al principio porque se iniciaba, pero yo creo que aquellos que se oponen a esta medida es porque tienen otros intereses, no los intereses del pueblo, los intereses del pueblo se defienden con las leyes, los intereses de los salvadoreños tenemos que definirlo aquí en la asamblea. La sesión inició a las 2 de la tarde y tras horas de negociaciones fue hasta las 10 de la noche que se logró un consenso con 57 votos para aprobar un nuevo decreto que extiende 15 días más la ley de restricción de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia del coronavirus. A pesar de que tuvimos muchas pláticas que costaron, nos poníamos de acuerdo, se rompían acuerdos, nos volvíamos a alcanzar, se volvían a romper por una u otra razón, al final nos pusimos de acuerdo con los diputados de las fracciones GANA, PSN, ARENA, el diputado independiente, Reinaldo Carballo y Juan José Martel, que son los que apoyaron. La bancada del FMLN no apoyó la iniciativa y negó los votos para la aprobación de dicho régimen, mientras que la bancada de ARENA dijo que lo que solicitaban era que se cumpliera lo ordenado por la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Lamentamos que ya teníamos un acuerdo con los personeros del gobierno en el cual permitíamos que los salvadoreños, como lo dice la sala, puedan a su casa y solo si realmente están contagiados, deben de ir, debe ir a un centro de contagiación, pero lamentamos que cuando ya veníamos aquí a la comisión política, se haya retractado la gente del gobierno. Tras lograr los votos suficientes, el presidente Bukele agradeció a los diputados por medio de su cuenta de Twitter. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.